Hola amiguitos, amiguitas, hoy les quiero compartir un poquito de mi viaje a Puebla, especialmente a un pueblo que se llama San Buenaventura, Nialtica. En otro video les explicaré más sobre por qué mi visita a ese pueblo. Aquí les dejo algunos videos que tomé, estando allá. Aquí pueden ver a un mariachi famoso de ese pueblo llamado Mariachi Misterio. Este pueblo está muy cerca del volcán Popocatépetl y es muy cercano a San Nicolás de los Ranchos y Cholula. Las fechas que estuve allá se celebró la fiesta patronal del pueblo. Pueden ver uno de los tradicionales que es la repartición de culte. Aquí pueden ver un poquito de lo que es el centro de la iglesia de San Buenaventura, Nialtica. También visité el Centro Histórico de Puebla. Y se consagró en 1649, pero para poder verla con los detalles que actualmente cuenta, pasaron aproximadamente 300 años de construcción. Sus torres son las más altas de las catedrales. Para finalizar mi viaje, visité el mercado de Atrisco Puebla. Espero que les haya gustado el video y denle like. Bye.